Ese es una persona. ¿Ese es el papá? Y esa es mamá. Mamá. Y el bebé. Y el bebé. Ajá. ¿Y ellos viven en cuál casa? En esa. Para enseñar, te tengo yo aquí. Ajá. ¿Y los muebles? ¿Cómo son los muebles? A ver, ¿qué es eso? Ah, le vas a poner. Ok. ¿Y ese qué es? El carro. El carro. ¿Y de quién es el carro? Mamá y para las niñas. Ah, papá, mamá. Y es para las niñas. Ok. ¿Y el carro? ¿Al carro a dónde va guardado? Y la niña va a ir manejando. Va manejando la niña. Ok. ¿Quién maneja el coche? Papá. Papá maneja el coche. Ahí está, papá. Papá. ¿Y quién va a la par de papá? ¿Quién va a la par de papá? La hija. La hija. No, no es la hija. ¿Quién es ella? La mamá. La mamá. ¿Y la hija va a la par de allá atrás? Allá atrás va. Ok. ¿Y ellos van llegando a su casa o van de salida? ¿Ves? Sí, ya aquí cae mamá. No cabe mamá. ¿Y no cabe adelante? Sí. Ah, vaya, pues ahí me toca ir a mamá adelante porque ella cabe ahí. ¿La está sentando? Ven, mira. La cabeza está para el otro lado. Sí, sí. No, así no la pongas, no va a ver. Ahí, ahí, ¿ves? Ahí, ahí. Sentadita bien. Ponela sentadita. ¿Y ahora para dónde va mamá el carro? ¿No lo va a meter al garaje? A ver. Sí. Oh, ese es el garaje. ¿Y cómo se abre ese garaje? Así. ¿Cómo? Oh. Sí. Y ahí le mete el carro. Y ahí el carro ya está guardado. Sí. Cierra el garaje. Y quedaron adentro. Y sale. Ok, abre el garaje. Pero así el garaje es peligroso porque le va a caer en la cabeza a la niña. Ok, va saliendo el carro. Y ellos cuando vayan a dormir, ¿a dónde van a dormir? Mira. Sí, ahí está el garaje. Ya me explicaste que ahí va el garaje. Que ahí va. ¿A dónde, a dónde, a dónde ponen? ¿A dónde duermen? ¿A dónde duermen? Uh. Déjame eso ahí. Eso pesa. Sí, eso pesa. Va, explícame la casita, ¿no me han dicho? Ya. Ajá. Y va manejando alrededor de la casa. Ahí, por ahí se va a meter. No, tiene que entrar por el garaje. Ahí va a dar allá a la sala y a la cocina del otro lado. Va a ir a dar al patio. Ahí no se mete el carro. Allá. Allá queda el carro, ¿eh? Ya, aquí no cae. No, es que ahí no es la salida. ¿Tú sales por las paredes? No. Ah, entonces, sale el carro por las paredes. Allá va el carro, allá va el carro. Mmm. Mmm. Vamos a ver. ¿Qué otra cosa? Mira, ahí estoy. Y salió. Pero esta es la sala. Ahí tiene que ir el sofá. No va el sofá ahí. Este no es el sofá. ¿Dónde va el sofá? ¿Dónde va el sofá? Oh. Ok. ¿Y dónde va? Pip. Pip. Mira, ¿y dónde va la mesa de la computadora? Envía. Pip. Se va a salir por la ventana de la casa. Mira. Pero tú andas metiendo el carro en toda la casa. ¿Y las demás piezas dónde van? Ah, mira que hay más sillones. ¿Y dónde va el otro sillón? No. ¿Y a dónde va ese carro? ¿A dónde va a dar la vuelta? De mí. Se cayó la bebé, la hija. De mí. Y así se anda en el carro. Sí. ¿Cómo se anda? Ah. ¿Y el cinturón? Tienes que poner el cinturón de seguridad. ¿Tú te pones el cinturón de seguridad? No. ¿No te pones el cinturón de seguridad? Mmm. Yo creo que sí. Que te lo pone. Y digamos que si yo abro aquí la puerta, ¿quién está adentro? Oh. Buenas tardes. Yo quiero tocar la... Oh. Ay, qué de timbre. Qué bonito. Y me van a abrir la puerta si yo llego a tocar. Buenas. Están, están los señores de la casa. Están los señores de la casa. ¿Qué están haciendo? ¿Podés explicarme qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo con el carro? ¿Qué va a hacer la señora? Uh. Me va a abrir la puerta. Hola. Hola. Buena. Oh, no. Usted la volvió a cerrar. ¿Qué señora más enojada? No quiere abrirme la puerta. Me está viendo por la ventana. Me está viendo por la ventana. Me está viendo por allá. Mira. Mire señora, yo vengo aquí a venderle un televisor. ¿Quiere que me lo... Quiero comprármelo, por favor? Y tiene un... Está saliendo una película de perros. Vengo, por favor. Quiero comprarle... Quiero venderle un televisor. No me lo va a vender. Mire, ya veo que usted no tiene una cama ahí en su casa. Yo le vendo una cama. Aquí está la cama. ¿Ves? Porque hasta ascensor tiene. Mira. ¿Y la cama? ¿Dónde va? ¿Y la cama dónde va? ¿Dónde va la cama? Ahí. Ahí afuera de la casa va la cama. Ahí se va a dormir. La va a agarrar. Y se la va a llevar. Y ahí, ¿qué es? ¿Qué es ahí? Explícame qué es ahí, porque yo no sé. Ah, contame. ¿Qué es ahí? Contame qué es ahí. Ahí es un lugar donde ponen la tele. Contame. Platícame. Vamos, contame. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Se cayó el televisor, mira. Se cayó el televisor porque moviste el garaje. Y salieron otra vez. Ya veo que a vos te gusta más el carrito que a la casa. Te gusta más el carrito. Mmm. Es... No. Amén.